a sus preguntas. Es su turno, profesor. ¿En qué consiste eso del sol de medianoche tan famoso? Pues la verdad es que ocurre alrededor de los solsticios de verano y la razón está en la inclinación del sol sobre el horizonte. En lugares como Andalucía, el sol del 21 de junio va poniéndose por la tarde, la verdad que bastante tarde, y llega a ponerse sobre el horizonte, se oculta y se hace de noche. Pero en latitudes como el círculo polar, el sol está mucho más inclinadito. Si nos cogemos ese mismo sol del 21 de junio, nos encontramos con que a las 6 de la tarde está por aquí, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, ¿Qué significa ya eso? Y justamente a las 12 roza el horizonte por el norte y vuelve a elevarse sobre el horizonte en una mañana que no ha tenido un solo momento de noche. Esta esfera celeste es capaz de explicarnos el fenómeno, pero no es en absoluto comparable a la felicidad de verlo directamente viajando hacia el círculo polar ártico. Por favor, sigan haciendo sus preguntas en la dirección que tienen en pantalla.